... Concejal Diego López Rodríguez, una reflexión sobre esta décima sesión ordinaria y el tema tan importante que se ha tratado. Bueno, una sesión muy difícil, muy difícil. Personalmente fue una de las sesiones más difíciles que me tocó vivir y hemos tenido unas cuantas difíciles. Es un tema muy sensible para la gente, muy sensible para el espacio nuestro, muy sensible para el espacio nuestro principalmente. Frente de todos tenemos una ideología que claramente apuesta por lo público y a veces tomar este tipo de decisiones desde ya que tiene su resistencia y su desaprobación por compañeros y compañeras que claramente piensan que podría haber otra solución en este caso. Yo particularmente, y todos lo saben, vengo desde hace ya unos años y trabajé con Facundo en la gestión de él y teníamos un proyecto. Tratamos de hacer todo lo posible para recuperar el predio del casino. Se habló con la provincia, se habló con la nación, se peleó para que no se cierre el paño. Se buscaron mil formas para sacarlo adelante y la verdad que no pudimos. Y bueno, la verdad que uno, no habiendo podido llevar adelante una política de ese tipo y al último periodo de la gestión de Facundo presentamos un proyecto que era muy similar al que presentaba Arturo Rojas. Obviamente nosotros hoy presentamos un despacho con modificaciones importantes para cuidar principalmente de la responsabilidad municipal y los espacios públicos que es la prioridad nuestra. Y sinceramente me voy con un poco de tristeza porque entiendo que es difícil por ahí para el espacio en este tipo de decisiones, lo tengo que decir, es la realidad y es una tristeza haber, que el Estado municipal haya fracasado en la gestión de un espacio como es el complejo casino y que lamentablemente no haya quedado a mi criterio otra alternativa que no sea vender una parte para reconstruir otra. Fue una decisión consultada con la provincia de Buenos Aires, con las autoridades de lotería y casinos, es algo que se viene trabajando, si bien fue un poco rápido el tratamiento del expediente los últimos 3 o 4 días, es algo que se viene trabajando hace un tiempo largo y nosotros ya sinceramente teníamos una postura bastante determinada desde hace ya mucho tiempo. Y sí fue algo muy debatido dentro del bloque, de frente de todos, en el bloque que representamos con otros 5 concejales, fue algo muy debatido y fue una de las decisiones más difíciles y más democráticas que nos tocó resolver en el seno del bloque. Hasta hace rato atrás de la sesión todavía estábamos discutiendo y por eso también un poco de hermetismo en cuanto a lo que pasaba con respecto a nuestro bloque. Pero bueno, sí lo que tengo que decir es que estábamos convencidos de que la decisión que se tomó hoy, que no había otra alternativa.